Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar, culturafascinante.com barra unirse. Te esperamos. Nos encontramos en el siglo IV después de Cristo, en un momento en el que la religión cristiana comenzaba a expandirse por Europa y en el que congregaciones de creyentes surgen con el propósito de vivir juntos en comunidades separadas del mundo exterior. Esta práctica se extendió por la Europa Occidental gracias a Benito de Nursia, considerado el padre del monasticismo europeo. La orden benedictina, que se dividió en la cluniaciense y la cisterciense en el año 1000, tuvo un gran impacto en otras órdenes religiosas de la Edad Media como las mendicantes, los canónicos regulares y las órdenes militares. Estas congregaciones de creyentes tuvieron lugar en los monasterios, espacios autónomos que funcionaban como pequeñas ciudades autosuficientes. La iglesia monástica era el centro de la vida religiosa y allí se administraba la palabra de Dios y se presentaban imágenes para educar e inspirar a los creyentes. Junto a ella encontramos los patios o las tierras de cultivo y construcciones sociales auxiliares para el desarrollo de actividades como la agricultura y la ganadería, siempre delimitados por grandes cercados que los aislaban del mundo exterior. La necesidad de acoger a un gran número de monjes, monjas, conversos y conversas, así como los administradores del monasterio, cuidadores de animales, ganaderos o artesanos, provocó que estos edificios no fueran, precisamente, pequeños ni discretos. Los monjes que habitaban en estos monasterios dedicaban sus jornadas diarias principalmente a la oración, siguiendo una regla estricta en su forma de vida, lo que les distinguía del clero secular, que vivía en el mundo exterior. Sin embargo, en la práctica los monasterios medievales tenían intereses materiales similares a los de la iglesia católica en general. Recibían ingresos de diversas fuentes, como rentas, diezmos y derechos sobre las explotaciones agrarias e industriales, y a menudo tenían poder jurisdiccional sobre las poblaciones de su entorno, incluso con la autoridad para imponer la pena capital. El propósito principal de los monjes era el cumplir con una de las principales enseñanzas del cristianismo desde sus comienzos, que es orar sin cesar, tal como lo diría San Pablo en los evangelios. Debido a que es muy difícil mantener una oración ininterrumpida, los monjes adoptaron una práctica que ya se había establecido en las primeras comunidades cristianas, y que era el de concentrar las oraciones en momentos específicos del día. Para esto, los monjes adoptaron una división horaria que se remonta a la antigüedad, en la cual el día se divide en 24 horas iguales, divididas a su vez en dos mitades, las horas del día y las de la noche. Las horas del día se cuentan desde el amanecer hasta la puesta del sol, yendo desde la primera hora en el amanecer hasta la duodécima hora en el crepúsculo, coincidiendo la hora sexta con el mediodía. Los antiguos, además, subdividían estas jornadas en tramos de tres horas, creando la costumbre de rezar en la hora prima, la tercia, la sexta, la nona y la de vísperas, ya en el crepúsculo. Esta tradición se convirtió en regla en el siglo VI por parte de Benito de Nursia, estableciendo estos tramos de tiempo en horas canónicas, tal y como las conocemos en su regla. Estas ocho horas canónicas se dividían en dos grupos, las horas menores y las horas mayores. Las menores incluían el amanecer y la tarde, mientras que las horas mayores eran los servicios más largos y más importantes que se realizaban durante la noche. Esto incluía las vísperas, completas, maitines y laudes. La forma en que se rezaban las ocho horas canónicas se consideraba una progresión de la oscuridad hacia la luz, como una metáfora de la salvación a través de la gracia divina. Se iniciaba con las vísperas del atardecer, seguidas de los servicios nocturnos de completas y maitines, y luego las laudes al amanecer. Después, el ciclo comenzaba de nuevo con las horas diurnas, una rutina diaria de oración que seguía un orden jerárquico y simbólico para representar el camino hacia la luz divina. La vida en los monasterios benedictinos entre los siglos XI y XIII ha sido detallada gracias a varias fuentes, como los llamados consuetudines o costumarios, que registran las obligaciones diarias de los monjes. A través de estas fuentes podemos conocer cómo se desarrollaba la jornada diaria en estos monasterios. Los monjes solían descansar juntos en un dormitorio común, con camastros corridos. En las primeras horas de la madrugada, entre las dos y las tres, dependiendo de la estación, un monje que había permanecido despierto o que tenía un reloj mecánico, hacía sonar una campana para convocar a sus compañeros al primer oficio de la jornada. De inmediato, todos los monjes se dirigían al coro de la iglesia para celebrar los maitines, que eran los oficios más complejos y extensos del día. La asistencia a estos oficios era obligatoria y empezaba por el que se celebraba en la hora más temprana, como decimos los maitines. A pesar de la importancia de los oficios, muchos monjes tenían miedo de quedarse dormidos y perderse las oraciones y rituales religiosos. De hecho, en el siglo XI, el monje Raúl Glabert relató una historia en la que fue tentado por el diablo en una madrugada, sugiriéndole que se quedara en la cama y no asistiera a los maitines. Otro problema suponía el de mantenerse despierto durante el oficio de maitines o el que le seguía, el de laudes. Tenemos constancia según las costumbres del clunic que para evitar precisamente que los monjes se quedaran dormidos, otro caminaba por el coro con una lámpara para asegurarse de que todos estaban despiertos y si veía algún adormilado se acercaba y movía la vela delante de su cara para despertarlo. En algunos periodos del año, tras rezar las laudes, los monjes volvían al dormitorio a descansar hasta que las campanas los despertaban al amanecer. Aunque en general, la tendencia en los monasterios era espaciar estos oficios nocturnos para no interrumpir demasiado el necesario descanso. Después de despertarse al alba, los monjes realizaban el servicio de prima. Los oficios diurnos eran más breves que los nocturnos e incluso no existía la obligación de asistir al coro, ya que se podían realizar individualmente, interrumpiendo el trabajo que en ese momento se estuviera realizando. Entre prima y tercia había un periodo en el que los monjes se preparaban aprovechando para ponerse el calzado diario, lavarse las manos y la cara, ya que el baño integral se reservaba para las ocasiones especiales, que no eran más de tres al año, lo mismo que el afeitado, y realizar diversas tareas antes de asistir al oficio. Inmediatamente después de tercia se celebraba una misa matutina. Después de esta misa los monjes se reunían en el capítulo, un espacio en el que se sentaban en sitiales y escuchaban la lectura de una lección o un capítulo de la regla. Bajo la presidencia del abazo el prior discutían las cuestiones económicas que afectaban a la comunidad y examinaban las faltas de disciplina cometidas por algunos de ellos. A pesar de que el ambiente debía ser de serenidad monástica, un cisterciense acusó a sus rivales cluniacienses de aprovechar el capítulo para aplicarse a las distracciones y al parloteo. Después del capítulo y hasta la hora sexta, el mediodía, los monjes se dedicaban al trabajo aplicando el lema benedictino hora et labora, cuyo significado es reza y trabaja. Los trabajos manuales más duros o rutinarios siempre los llevaban a cabo los sirvientes laicos, mientras que los monjes desempeñaban los servicios comunitarios rotatorios, según los oficios que les correspondían en el monasterio. Entre estos servicios comunitarios se encontraban los claveros encargados de vigilar las puertas del monasterio, los cantores que enseñaban música y dirigían el canto en los oficios, los cillereros o administradores de la despensa, los enfermeros, los recitoleros que organizaban el comedor y los obreros o fabriqueros que estaban al tanto de las obras. Además, algunos monjes realizaban tareas intelectuales como la escritura o la copia de libros en el escriptorium. Como vemos, la vida monástica se basaba principalmente en una rigurosa disciplina, tanto en lo espiritual como en lo laboral. Después de la celebración de la hora sexta, los monjes acudían a la segunda misa del día. Acto seguido, se dirigían al refectorio para disfrutar del llantar, la comida principal del día, la cual era fundamental para su alimentación física además de la espiritual. En la comunidad religiosa se acostumbraba a tener dos comidas diarias. Según el capítulo 41 de la regla de San Benito, durante la Pascua los monjes comerían al mediodía, la hora sexta, y cenarían al anochecer, la hora de vísperas. Por su parte, desde Pentecostés hasta el final del verano, los miércoles y viernes no se comería nada hasta la tarde, la hora nona, mientras que los demás días se comería al mediodía. A partir de mediados de septiembre, hasta el inicio de la cuaresma, la comida se serviría por la tarde, y ya durante la cuaresma se realizaría un ayuno, el cual se rompía con la cena, que tendría lugar al anochecer. Aunque el consumo de vino estaba permitido en los monjes, éste estaba limitado y debía ser mezclado con agua, algo que no estaba permitido para las monjas, debido a la asociación misógina de las mujeres con las bajas pasiones. Después de la hora del almuerzo, los monjes tenían un tiempo libre para descansar, leer o dar un paseo por el claustro antes de llevar a cabo el oficio de nona, seguido de un periodo dedicado al trabajo o al estudio. En la regla de San Benito se establecía que los monjes debían realizar trabajos manuales. Sin embargo, esta práctica se había reducido notablemente en algunas órdenes, convirtiéndose en un mero formalismo. En algunas ocasiones incluso se llegaba a hacer un rito de la labor, como se evidencia en un documento de la abadía de Cluny del siglo XI, en el que se realizaban tareas simples como desvainar judías y arrancar malas hierbas en el huerto. Después de un breve capítulo, se anunciaba la tarea y se formaba una procesión para llevarla a cabo que terminaba con la vuelta al claustro y el canto de salmos. Ya al atardecer se celebraba el oficio de vísperas, un acto más prolongado que los anteriores y que marcaba el fin del día de trabajo y oración. Finalmente se llevaba a cabo el servicio de completas, tras el cual los monjes se retiraban al dormitorio para descansar algunas horas antes de comenzar una nueva jornada al amanecer. Aunque la reforma cisterciense intentó recuperar la práctica de trabajo manual como elemento esencial de la vida monástica, la mayoría de las órdenes benedictinas seguían la tendencia de reducir la labor manual y enfocarse más en la oración y el estudio. Sin embargo, en algunos monasterios los monjes seguían realizando trabajos manuales como la agricultura, la carpintería, la albañilería o la fabricación de productos para la comunidad. Los monjes, como vemos, formaban parte de una estructura jerárquica estricta, la cual estaba liderada por el abad, quien tomaba decisiones importantes y supervisaba las actividades diarias del monasterio. Se trataba de una asistencia dedicada a la oración, el trabajo y la meditación en comunidad. Todo dentro de un monasterio. Algo que curiosamente, a día de hoy, sigue presente en muchas ciudades o espacios con una notable herencia medieval. Y yo por mi parte, nada más. Espero que este episodio os haya resultado interesante y hayáis descubierto cómo vivían estas gentes en la Edad Media, en estos espacios cerrados y un poco apartados del mundo de aquella época. Antes de terminar, quiero recordarte que en culturafascinante.com barra unirse, podrás acceder a nuestra lista de correo desde donde semenalmente os envío un correo electrónico con información relativa de todo lo que hablamos aquí en este podcast. Patrimonio, arte, historia, cultura, etc. Por mi parte, nada más. Te espero por aquí en el siguiente episodio. Un saludo. Chao.